Y con la elección de la reina de Tumeremo y Carnavales, iniciaron la celebración de los 236 años de esta localidad al sur del estado Bolívar. Nuestro compañero Luis León Latuche nos amplía más en el siguiente reporte. Vicente Rojas, alcalde de la capital administrativa de La Guayana Esequiba, destacó que estas fiestas están enmarcadas en la patrona de la población Nuestra Señora de Belén y el tinte especial en honor al general Domingo Sifontes y su entrada al Panteón Nacional. De igual manera enfatizó que hasta el viernes 26 de enero la población podrá disfrutar de una programación variada con artistas locales y de escala nacional, finalizando con la habitual sesión que este año destacará el valor de estas tierras en defensa de la soberanía nacional. Y conmemorando pues igualmente el traslado de nuestro héroe general Domingo Sifontes al Panteón Nacional. Así que con esta fiesta iniciamos las actividades en conmemoración a nuestro 236 aniversario de Tumaremo. La señorita Dios Pedri Arena es la nueva soberana de la población, mientras que de Glismar Pinto se alzó con la corona del carnaval, con la nota musical a cargo del conjunto Sifonte Expresión Llanera y la agrupación de Calixos Los Reyes de la Calle, acompañado de un montaje de danzas yacambú en homenaje a las distintas regiones del país. Desde el sur del estado Bolívar, Luis León Latuche, Noticias Canal I.